Vamos a ver, va a pegar a Stoani, pierna derecha, ¡GOL! 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 ¡El Pichichi Stoani para el Girona! Cuando agonizaba la primera parte Seguramente no lo merecía Pérdida en el centro del campo de Rodrigo Contra Monumental Penalty de Llano Black Y gol de Estuani Marcó el uruguayo Marcó el tanque Girón a uno Atlético de Madrid Cero Uy, qué bala de Correa Para Diego Costa Gol, 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 gol Gol, gol, gol El gol de la causa Gol Gol Del Atlético de Madrid No sé si remata Diego O lo hace Ramallo en propia puerta Pero qué balón de Correa Al espacio el argentino La pone entre los centrales No llega Ramallo No riega Bernardo Pero llega el punto de Lagarto Con el meta, con el tornillo Con todo para la pelota Zapatazo y a la cueva Marcó Costa Marcó el Atlético de Madrid Recta final del partido Girón a uno Atlético de Madrid Uno